Se desarrolla en la cancha de la Cotraeco los fines de semana, torneo de fútbol infantil municipal que reúne los mejores clubes de Barranca Bermeja. Es como ya lo que es la competencia y de poder demostrar lo que los niños vienen trabajando durante su etapa de preparación para dicho torneo. Hasta el momento pues el partido se ha manejado de la mejor manera y estamos ahí, el partido se está generando buen juego por parte de los niños y eso es lo que queremos y que los padres disfruten del buen fútbol de los niños. Desde enero los equipos se preparan para afrontar este uno de los torneos con más nivel competitivo en la ciudad. Nosotros ya tenemos, comenzamos desde el 15 de enero, venimos con un trabajo específico para ellos donde se les ha trabajado la preparación física, técnica y táctica. Estamos actualmente participando en nuestros torneos que nos ha servido como preámbulo a lo que era lo que queríamos que es la competencia. A nivel municipal y ese es el trabajo, ahí vamos viendo poco a poco los frutos del resultado del trabajo que los niños vienen generando durante su etapa de entrenamiento. Estos los futuros deportistas profesionales de la ciudad se enfrentan cada fin de semana para demostrar un buen espectáculo futbolístico infantil.